Para mí el PROGRESAR significa oportunidades para todos. Inclusión y un gran acompañamiento. Para mí significa una ampliación de derechos para los estudiantes y una igualdad de condiciones. El PROGRESAR es tener la posibilidad de acceder al material de estudio que necesito para mis clases. Es un incentivo muy grande para que los jóvenes podamos continuar con nuestros estudios. Creo que es una de las políticas que más iguala los derechos para todos los estudiantes, la cantidad de oportunidades que nos brinda la beca PROGRESAR para poder seguir estudiando no tiene nombre, no se compara. Parece buenísimo que el Estado invierta en educación y principalmente en estas becas que van destinadas a los jóvenes directamente. Es buenísimo que el Estado los incentiva a seguir estudiando a través de la participación de estas becas. Ser parte del programa es algo lindo porque te ayuda mucho. ¡Gracias!